¡Sus órdenes! Buenos días. Solicito autorización para comenzar el acto. Autoridades, señoras, señores, compañeros, amigos, buenos días. Se inicia el acto de la festividad de Los Ángeles Custodios, patrón del Cuerpo Nacional de Policía. Por favor, pónganse en pie, va a sonar el himno nacional. ¡Lirme! ¡Ya! A continuación va a tener lugar la imposición de las condecoraciones y galardones. Orden del 13 de septiembre de 2018 del Ministerio del Interior, por la que se concede el ingreso en la Orden del Mérito Policial a funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, cuerpos generales de la Administración del Estado. En atención a los méritos que concurren en el interesado, que con su actación singular y extraordinaria, han prestigiado al Cuerpo Nacional de Policía, vista la propuesta efectuada, previo acuerdo de la Junta de Gobierno de la Dirección General de la Policía, en su sesión del día 13 de septiembre, y por considerarlo comprendido en los artículos 4º, 6º, 7º y 8º de la Ley 5.964, de 29 de abril y demás disposiciones concordantes, este Ministerio ha tenido a bien conceder el ingreso en la Orden del Mérito Policial en la modalidad de Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco al Policía Miguel Ángel García Pérez. A se entrega la directora insular de la Administración General del Estado, doña Ana María de León Expósito. Gracias. Por la Comisaría de Santa Cruz de la Palma, como reconocimiento a su labor continuada, esmerada y de sacrificio, después de 37 años de servicio a España y a sus conciudadanos y próximos a jubilarse, se ha tenido a bien entregar placa de reconocimiento al Inspector Salvador Fernández Sánchez. A se entrega el Inspector Jefe, jefe de la Comisaría Local de Santa Cruz de la Palma, don José Luis Gutiérrez Reconiño. Gracias. De igual forma, y después de 43 años de servicio, se ha tenido a bien entregar placa de reconocimiento al Policía Francisco Briones Arrocha. A se entrega el excelentísimo señor Presidente del Cabildo de la Palma, don José Montestana Padrón. Gracias. Y por último, y después de 42 años de servicio, se ha tenido a bien entregar placa de reconocimiento al Policía Pedro Pérez Cruz. A se entrega el excelentísimo señor Alcández de Santa Cruz de la Palma, don José Luis Gutiérrez Reconiño. Por la Comisaría de Santa Cruz de la Palma, como testimonio de agradecimiento y también como símbolo de acercamiento y amistad del Cuerpo Nacional de Policía hacia distinguidas personas y entidades de la Palma, se ha tenido a bien otorgar placa de honor al puerto de Santa Cruz de la Palma. Recoge el galardón don Carlos Concepción Hernández. Hace entrega el inspector jefe, jefe de la Comisaría Local de Santa Cruz de la Palma, don José Luis Gutiérrez Reconiño. Gracias. A continuación, tiene la palabra el jefe de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Santa Cruz de la Palma, don José Luis Gutiérrez Redondo. Gracias. Buenos días a todos, dignísimas autoridades, civiles, militares, señoras, señores, compañeros, amigos todos. Un año más le damos la bienvenida en este acto que hoy nos reúne con motivo de la celebración del Día de los Ángeles Custodios, patronos del Cuerpo Nacional de Policía y agradecemos la presencia a todos ustedes que interpretamos como una muestra de apoyo y reconocimiento a nuestra labor, lo que sin duda hace aumentar nuestra motivación y compromiso de servicio. Desde aquí, mi reconocimiento más sincero a todos los que hacen posible la organización de este acto y de forma muy especial al Cabildo Insular de la Palma, por su generosidad y disposición, y al Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, por la ayuda y colaboración prestada, sin la cual no hubiera sido posible llevar a cabo este acto. Este es el segundo año consecutivo que se va a celebrar la festividad del Día de la Policía en este marco de incomparable belleza como es la Plaza de España de nuestra ciudad. Y queremos que sea así, porque esta celebración no solo es importante para nosotros, sino queremos que sea para todos los palmeros que se identifican, reconocen y agradecen nuestra labor. Hoy es un día de profunda significación para la Policía Nacional, porque la celebración de nuestro patrón representa y simboliza la unión y el compañerismo de todos sus integrantes. Es un día especial donde queremos recoger a todos. Hablamos de los que se fueron, de los que han sido, de los que son y de los que serán. Puesto que aquí estamos reunidos, familiares de policías que ya no están entre nosotros, jubilados, personal en activo y hasta alumnos en prácticas que aún no son policías, pero que en breve lo serán. En definitiva, es el Día de la Policía y el de todos los ciudadanos a los que servimos. Y por eso queremos festejarlo aquí, delante de todos. Sin duda, es un día importante para todos los que conformamos el Cuerpo Nacional de Policía. Y por ello, quiero felicitar a todos sus integrantes, a los miembros de los cuerpos generales de la Administración que trabajan con nosotros, y a todos sus familiares. También nuestro sentido homenaje a todos aquellos que dieron su vida por servir a España, o que sufrieron heridas en defensa de la paz, la libertad y la seguridad. Desde la creación del Cuerpo de Policía en el año 1824, el actual Cuerpo Nacional de Policía se ha caracterizado por la defensa de la legalidad vigente, implicándose en todo momento en la solución de los problemas que a diario preocupan a los ciudadanos a través del cumplimiento de sus funciones asistenciales, preventivas, de participación ciudadana, así como la aportación de la investigación en todos aquellos presuntos hechos delictivos que se cometen, siempre con espíritu de sacrificio, responsabilidad y profesionalidad. Debemos de seguir en la línea de la especialización, en la línea de la profesionalización máxima, adaptarnos como siempre lo hemos hecho a los cambios tecnológicos y a los cambios legislativos. Quizás seamos la organización que más fácilmente nos hemos adoptado a los cambios. Y aquí lo tenemos. Policías que entraron en el Cuerpo de Policía Armada, como algunos de los policías que hoy hemos homenajeado por tener próxima su jubilación, hoy utilizan aparatos electrónicos, se manejan en las nuevas tecnologías y se asume con normalidad el espíritu constitucionalista que impera en nuestra sociedad. La seguridad, tanto objetiva como subjetiva, es un componente importante para una sociedad en progreso. Y aquí en La Palma tenemos positivamente de las dos. Una seguridad subjetiva que coincide con un número muy exiguo de delitos. Y una seguridad subjetiva porque en la mente de todos los palmeros tenemos esa idea. La idea de que no vamos a ser víctimas de ningún delito. Esa seguridad y tranquilidad, sin duda, conlleva a una mayor libertad y una mejor calidad de vida. Y esa es la aportación que nosotros queremos hacer desde el Cuerpo Nacional de Policía. En cualquier caso, quiero agradecer a las instituciones públicas y privadas, a las asociaciones de vecinos que en este año nos hemos reunido varias veces, y en general a todos los ciudadanos por su colaboración siempre valiosa, siempre necesaria, y que nos posibilita tener un conocimiento más fiel e inmediato de lo que ocurre en nuestra ciudad. Que no se olvide, somos un servicio público que ayuda a los demás. Hoy es un buen momento para el análisis, la autocrítica y el compromiso. Es una oportunidad para transmitir confianza y además para compartir, ser útiles a la sociedad que servimos. Cumpliendo escrupulosamente con nuestra principal misión. Que es proteger el libre ejercicio de derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, según establece el artículo 104 de nuestra Constitución. Quiero transmitir a los componentes de esta comisaría mi felicitación por el trabajo que se está desarrollando. Pues aún teniendo problemas de personal, hemos podido alcanzar algunos de los objetivos que me planteé al inicio de mi toma de posesión, hoy hace ya 15 meses. Entre estos objetivos tenemos la potenciación de las unidades de extranjería, el incremento del apoyo y la colaboración de las empresas y personal de seguridad privada y un mayor control del puerto y aeropuerto en virtud de las competencias que tiene atribuidas el Cuerpo Nacional de Policía. Seguiremos trabajando y si las disponibilidades de personal nos lo permiten, el próximo año intentaremos afianzarnos en la lucha y represión del tráfico de estupefacientes y muy principalmente en la prevención y en la restauración del derecho a las víctimas de violencia de género y los menores de edad afectados por la misma, según el pacto de Estado de medidas urgentes establecida por el actual Gobierno. En cualquier caso, seguimos siendo una ciudad objetivamente segura. El número de delitos conocidos en este año son similares al año pasado, aunque ya en aquel se redujeron un 18%. Tenemos unos niveles de delincuencia muy bajos y a su vez unos niveles de eficacia altos, llegando a alcanzar un 64,9% de hechos delictivos esclarecidos en este último año. La verdad es que sí se ha observado un pequeño repunte de delitos de lesiones graves como consecuencia de un mayor número de reyertas y riñas que en este último año se han producido en nuestra ciudad. Sin embargo, la respuesta policial ha sido determinante. El número de detenidos de este año y puestos a disposición de la autoridad judicial se ha incrementado en un 45,83% con respecto al año pasado. Es decir, el número de detenidos a día de hoy supera el número de detenidos que hubo el año pasado a 31 de diciembre. Estos excelentes datos no solo son producto de nuestro trabajo y nuestra dedicación, sino también de la impecable labor que desarrollan jueces y fiscales en la tutela e instrucción de los procedimientos abiertos, así como de la coordinación y abierta colaboración con el cuerpo de la Guardia Civil, llevando a buen puerto el principio de cooperación recíproca que establece la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En cualquier caso, decirles a los compañeros de la Guardia Civil y de las policías locales que juntos y potenciando lo que nos une, siempre seremos más fuertes. Un año más nos hemos reunido para entregar con decoraciones y galardones. En este año, el reconocimiento ha recaído en un meritorio agente del Grupo de Policía Judicial. Estamos muy honrados por la concesión de la Cruz al Mérito Policial a Miguel Ángel García Pérez. Un excelente policía, un policía con mayúsculas, que lleva una brillante y eficaz trayectoria profesional. Y que desde muy joven tuvo muy claro cuál iba a ser su profesión. Pues fue policía local en la localidad de Breña Baja. Le deseo de corazón muchos éxitos profesionales y personales. Enhorabuena. Me siento también encantado y satisfecho de entregar la placa de honor al jefe de división de nuestro puerto de Santa Cruz de La Palma. Al que quisiera transmitir de corazón y con un profundo respeto el reconocimiento a la asneada labor de todas las personas que trabajan en el mismo. Igualmente, también desearía transmitir nuestra satisfacción y agradecimiento por la obra que se ha llevado a cabo en nuestras instalaciones policiales del puerto para hacer cumplir con la actual normativa y reglamentación Frontex y el Código de Fronteras Schengen. Antes de acabar, unas palabras para nuestros homenajeados y próximos a jubilarse. Salvador, Pedro y Francisco. Que muy pronto formarán parte de ese grupo de compañeros que siempre recordaremos y siempre echaremos de menos. A todos ellos, transmitirles nuestro profundo reconocimiento a su trabajo, a su esfuerzo, a su dedicación durante tantos y tantos años. Y en definitiva, transmitirles que se pueden ir a su casa con la satisfacción del deber incumplido. Que Dios les bendiga. Por último, decir muy alto y con orgullo que la Policía Nacional siempre estará ahí cuando se la necesite para hacer cumplir nuestro Estado de Derecho, garantizar nuestras libertades, nuestra convivencia y nuestra cohesión social y territorial. Muchas gracias a todos por acompañarnos y que tengan un feliz día. A continuación, tiene la palabra la señora directora insular de la Administración General del Estado en La Palma, doña Ana María de León Espósito. Gracias. Ilustrísimo señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, excelentísimo señor presidente del Cabildo Insular, dignísimas autoridades, representantes de las Fuerzas Armadas de la Guardia Civil y de otros cuerpos policiales, ¡Viva la Guardia Civil! mando y agentes de la Policía Nacional, familiares y amigos, señoras y señores, como director insular de la Administración General del Estado, os acompaño por primera vez en la celebración de vuestro santo patrón. Haciendo un poco de historia, desde que Alfonso XIII se declarara oficialmente en 1926 el santo ángel de la Guardia Custodio, patrón de los cuerpos de vigilancia y seguridad de España, es un día para felicitar y reconocer la labor diaria de los agentes de la Policía Nacional en la isla y en todo el territorio nacional, defendiendo el Estado de Derecho a garantizar la seguridad, los derechos y libertades. La imagen del ángel de la Guardia evoca protectores de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que como ángeles custodios combaten toda clase de delincuencia, violencia o amenaza y prestan auxilio al débil y a dos por la justicia y la ley, desarrollando su trabajo con honestidad y fidelidad, con entrega callada en la lucha constante por la libertad y la convivencia. La Policía Nacional tiene como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana con un origen lítidamente urbano. Surge por la necesidad de dotar a las ciudades españolas de una estructura de seguridad moderna. Con Fernando VII, en 1824, se crea la Policía General del Reino, configurándola con la doble función todavía vigente de velar por el libre ejercicio de los derechos ciudadanos, persiguiendo a aquellos que los vulneran y poniéndolos en manos de la justicia. Y la de garantizar el bien y la seguridad pública, asegurando el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. El actual Cuerpo Nacional de Policía nace como sabemos con la Ley Orgánica 2-1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la integridad en un solo colectivo de los Cuerpos Superiores de Policía y de Policía Nacional, los cuales realizaban funciones similares o complementarias. De este modo se consigue un incremento en la efectividad del servicio. Pero hoy, en el año 2018, el Gobierno de España sabe que la seguridad solo se construye en un sistema democrático moderno, con la participación ciudadana, con diálogo, sin miedos, adoptando medidas frente a la violación de la Constitución, de las leyes y de los derechos humanos, con una mayor dotación de medios a la Policía Nacional y los demás cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que hagan crear elementos para garantizar esa seguridad, estableciendo el uso más racional y eficiente de los recursos en la protección del Estado de Derecho. Tenemos que construir una democracia desde dentro, que respete nuestro ámbito competencial desde el Estado, promoviendo el diálogo institucional con las comunidades autónomas, cabildos y ayuntamientos para lograr un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, reformando el diseño y bueno de las ciudades que hagan más seguro los espacios públicos, dotando de instalaciones y espacios más participativos, alejándonos de discursos que no respetan los valores de la democracia en del temor a la violencia, con iniciativas políticas que den confianza en la ciudad, porque la unidad que da fuerza a nuestro país en el actual escenario socioeconómico y político debe ser prioridad en la agenda institucional para conseguir, en España, una democracia segura y fuerte, porque tampoco puede haber seguridad sin democracia. Será el mayor diálogo el que permita superar con éxito el desafío de las soluciones estructurales actuales, porque los problemas son complejos, pero también su solución. Es momento para resaltar en esta isla de La Palma que existe colaboración institucional de la Policía Nacional con los restantes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ejemplares todos ellos en su trabajo, así como con las empresas de seguridad pública. Los buenos niveles de seguridad en la isla gracias al trabajo honesto y entregado de todos ellos. La importancia de la colaboración ciudadana, ya que la seguridad es una cuestión de todos y de todas, y cada vez más existe esa colaboración y una mayor sensibilidad en el compromiso ante la denuncia y la prevención. Felicito y doy la enhorabuena a las mujeres y hombres distinguidos y condecorados en el día de hoy. Quiero recordar con ustedes a los que os precedieron en este noble servicio y cumplieron con su deber, a los héroes anónimos y a los compañeros fallecidos durante el año. No puedo dejar tampoco de reconocer y agradecer el trabajo de los agentes que han dejado su puesto por jubilación. Agradezco a las autoridades representantes de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil y de otros cuerpos policiales su presencia y acompañamiento en este acto. Finalmente, felicito por esta celebración a todos los componentes del Cuerpo Nacional de Policía y a sus familiares que hoy les acompañan. Como dice la letra de vuestro himno, que el hierro de su tesón les permita un trabajo sin desaliento, con audacia y tenacidad para vivir en concordia, respeto e igualdad, en paz y libertad. Muchas gracias. Tiene la palabra el policía Pedro Muñoz Ruiz que hará una locución sobre el Día de la Policía. Gracias. 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 Señores y señores, En este día 12 de octubre los funcionarios de Policía Nacional adscritos en esta comisaría de la ciudad de Santa Cruz de La Palma le damos una vez más la bienvenida a esta hermosa celebración. Es para nosotros los policías un honor el poder asistir a este solemne acto estando orgulloso de nuestra profesión y de la responsabilidad de salvaguardar el orden público en defensa de la paz y la seguridad. También es nuestro deber recordar en este glorioso día nuestro aquellos compañeros y compañeras que en una época pasada dieron sus vidas en la defensa y protección de la libertad y seguridad de todos los ciudadanos. es por ello que les rendimos a todos y todas este pequeño homenaje a la memoria y como reconocimiento de sus sacrificios de lealtad y dignidad que son inherentes a la labor policial siendo estos sus principios básicos de actuación. sea la protección de nuestro patrón quien con su bendición nos conceda poder seguir realizando nuestro cometido y trabajo en armonía protegiendo el libre ejercicio de los derechos y libertades de todos y cada uno de los ciudadanos. desde esta plaza de España ubicada junto a la Iglesia Matriz del Salvador le agradecemos a nuestro patrón el habernos concedido un año más su protección brindándonos la posibilidad de disfrutar con nuestros familiares y amigos de nuestra fiesta patronal los santos ángeles custodios. la Iglesia Matriz del Salvador Vaya ahora nuestra memoria a rescatar del tiempo y nunca en el olvido a los que llevaron al extremo su vocación de servicio, dando la vida por sus conciudadanos. Ellos están permanentemente en nuestra memoria y son en todo momento nuestro referente moral, un modelo de vocación policial y un estímulo constante de entrega y sacrificio en nuestra vida. Con su heroísmo han escrito la mejor lección que nadie puede dar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.